Contigo Puebla Una revista para formar criterios Que vivan las cuatro transformaciones del país Esa fue la arenga partidista durante el grito de independencia aquí en Puebla Poblanas y poblanos Que vivan las mujeres y los hombres que nos dieron patria y libertad ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva Aldama! ¡Viva Allende! ¡Viva Las Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza! ¡Viva Las Cuatro Transformaciones de México! ¡Que viva por siempre una Puebla unida y sin distinciones! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! De esta manera, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, incluyó el lema que distingue al movimiento político-electoral de Andrés Manuel López Obrador, la Cuarta Transformación. Los nombres de los héroes que nos dieron patria y libertad fueron coreados por el presidente municipal de Puebla, el panista Eduardo Rivera Pérez. Pero, al escuchar las alusiones a la Cuarta Transformación, guardó silencio. Sin embargo, el alcalde mantuvo la sonrisa como buen anfitrión del gobernador morenista de Puebla. En las últimas semanas, Sergio Salomón Céspedes ha dedicado tiempo y espacios de la Administración Pública Estatal para consolidar su cercanía con Andrés Manuel López Obrador y resaltar su apoyo a la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum. Por ejemplo, durante la reciente entrega del llamado Bastón de Bando, la noche del viernes 8 de septiembre, en un restaurante del Centro Histórico de la Ciudad de México. En la improvisada ceremonia, el gobernador de Puebla apareció a la derecha del presidente López Obrador y abrazado por el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo. Cabe resaltar que el Instituto Nacional Electoral determinó que el presidente AMLO hizo mal uso de los recursos públicos al divulgar dicha ceremonia en las páginas oficiales del gobierno, por lo que se le ordenó que bajara este video de sus redes. Sin embargo, en rueda de prensa del 11 de septiembre, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes hizo lo mismo. Utilizó una rueda de prensa del gobierno estatal para felicitar a Claudia Sheinbaum. Siguiente tema, el relevo del bastón de mando de la Cuarta Transformación. Yo quiero comentar que la semana pasada se dieron a conocer los resultados del proceso interno de selección del coordinador nacional de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación, un ejercicio inédito, innovador, participativo y ante cualquier cosa, democrático, del cual nos sentimos orgullosos y orgullosas justamente los que militamos en Morena. Justamente ayer se entregó la constancia como coordinadora nacional de la defensa de la transformación a nuestra querida amiga Claudia Sheinbaum y decirles también que en Puebla se jugó un papel importante a lo largo del proceso. Por eso, tuvimos interlocución con las y los aspirantes, siempre un diálogo amable, profesional y con el principal objetivo de servir a Puebla y a México. Tenemos que reconocerlo así como la enorme seriedad con que la dirigencia del partido Morena llevó el proceso en todo momento, sin duda, en verdad es plausible. A la doctora Claudia, que ha resultado seleccionada, desde Puebla le ratificamos nuestra felicitación y todo el apoyo para que la Cuarta Transformación continúe hasta el día de su consolidación. Estamos seguros de que se realizará un trabajo excepcional y que sabrá dirigir con determinación el rumbo del movimiento. Y con ello, reconocer al presidente López Obrador. El acto de entregar el bastón de mando otorgado por los pueblos originarios a la doctora Sheinbaum, sin duda, es un acto simbólico, muy, muy poderoso, en el que tuve la oportunidad de estar presente junto a mis compañeras y compañeros gobernadores. A confesión de partes, pero ¿qué dice la ley? El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los servidores públicos tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. El mismo artículo establece la propaganda de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Además, además existen los acuerdos tomados por el Consejo General del INE el 25 de febrero del 2015 que establecen las conductas contrarias al principio de equidad por parte de los servidores públicos. El artículo 12 de dichos acuerdos dice emplear los medios de comunicación social oficiales para promover o influir de cualquier forma el voto a favor o en contra de un partido político, coalición, aspirante, precandidato o candidato, es una conducta contraria al principio de imparcialidad y que por tanto afecta el principio de equidad en los procesos electorales. Y es que en varias ocasiones el gobernador de Puebla ha respaldado públicamente el proceso interno del partido Morena. Por ejemplo, el 7 de septiembre, Sergio Salomón Céspedes hizo una pausa durante el segundo informe de actividades en el Congreso del Estado para ratificar que los morenistas de Puebla se volcaron en apoyos para Claudia Schempo. Los militantes de Morena en Puebla en su mayoría para el proceso. Respaldo total en ese aspecto. Se decidió lo que el pueblo en su momento eligió y hay que respaldar. Y desde aquí le mandamos un gran abrazo a Claudia Schempo, que es amiga de Puebla. Y estoy seguro que sea una mujer que no solamente ganará, sino que hará que México gane, que gane en cada una de ellas. Y con ello también quiero estrenar el respeto absoluto a todos los que participaron. No había pierde, cualquiera podía tener la capacidad para sacar adelante este tema. Entonces yo creo que el pueblo decidió entre los mejores cuadros que se tenían. Y mi reconocimiento a don Adán Augusto, a Marcelo Ebrard, a Fernández Noroña, por supuesto, a Manuel Velasco, al senador Monreal. En verdad, grandes cuadros mexicanos, grandes cuadros. Y todos con la capacidad para poder dirigir a nuestro país. Desde el gobierno de Miguel Barbosa, Sergio Salomón Céspedes, perdón, ha estado presente en los actos organizados por la Administración Estatal para la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México. Como presidente del Congreso, participó en la comitiva que recibió a Claudia Sheinbaum en el Centro Expositor el 29 de octubre del 2022, cuando la aspirante presidencial ofreció una conferencia magistral. Un mes después, Sheinbaum regresó a Puebla para dictar otra conferencia magistral con el escritor español Fernando Sabater en el Centro Expositor de Puebla en noviembre del 2022, a invitación del gobierno poblano. Ya en su administración, Sergio Salomón organizó una gira para Claudia Sheinbaum una semana antes de que pidiera licencia al cargo a jefa de gobierno de la Ciudad de México. El sábado 3 de junio, la aspirante presidencial fue agasajada en Casaguayo para después presidir un foro de sustentabilidad, una vez más en el Centro Expositor, que tiene una capacidad para 3.000 personas. Y es que, miren ustedes, a pesar de que el Código Penal Federal, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, incluso la Ley General de Delitos Electorales, establecen sanciones para quienes usen recursos públicos en las campañas proselitistas, que incluso los podría llevar hasta la cárcel, les puedo asegurar que nadie va a aplicar la ley en este proceso, porque nadie se atreverá a sancionar en primera instancia al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien estableció de facto las nuevas reglas de la contienda electoral. Mientras tanto, Sergio Salomón y todos los gobernadores morenistas en el país infringiendo la ley electoral y el principio de equidad. En www.contigopuebla.mx hay más información. Visítanos, además, en nuestros canales de YouTube, de Facebook, de Twitter y Dailymotion. En todas las plataformas de podcast, en Instagram, en TikTok y Trends. Gustavo Barrientos en la producción, soy Luis Fernando Soto. Gracias. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla. ¡Gracias!